Bueno, es la última etapa del proceso de activación creativa. Nos metimos en el centro de Trujillo a trabajar. Y bueno, la experiencia alucinante aquí. Estamos haciendo los últimos 200 metros de trabajo. Con los chicos. ¡Hola! ¡Ya! Están los últimos 200 metros de trabajo. ¡Eh! ¡No! ¡No me mires! ¡No! Faltan 50 metros nada más, no es tanto. Perciban el audio ahí. Una maravilla de trabajo. ¡Guarda, stop! ¡Gracias!